En más información, 11 bebés murieron en un incendio de un hospital en Senegal. 11 recién nacidos fallecieron en un incendio en la unidad de neonatología de un hospital senegalés, informó el presidente del país. Apenas tres bebés fueron salvados. A sus madres y familias les expreso mis condolencias más profundas, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario. La tragedia en el hospital se atribuyó a un cortocircuito, afirmó el alcalde de la ciudad de Thébia Huané, ubicado a 120 kilómetros al noreste de la capital Dakar. El ministro del Interior anunció que las autoridades abrirían una investigación sobre el estado de las instalaciones hospitalarias, así como de otros centros de atención médica. El fuego ocurrió un año después de que otros cuatro recién nacidos murieran en un incendio en un hospital en el norte de Senegal. Otras muertes han previsto la preocupación por la salud materno-infantil en la nación de África Occidental, conocida por tener algunos de los mejores hospitales de la región. Las autoridades cumplieron este mes que un bebé que había sido declarado muerto por un auxiliar de enfermería seguía vivo en la morgue. El bebé murió más tarde. El año pasado, una mujer embarazada murió en el norte del país, tras esperar en vano a que le practicaran una cesárea.